Música Llegó tirando balas a diestra y siniestra contra federales Un joven muy afamado que iba por su gente y que eran carnales Música Le avisa estamos sitiados, estamos peleando contra el gobierno Música Les dijo ya vengo llegando y a esos federales les llegó el infierno Música Y el joven trae un cincuenta muy bien colgado tirando fuego Música También trae un piloto de muy alta escuela rifándose el cuero Música Y ahí le va compadre Lavier Mayán hasta Babonica de parte de su amigo el amable Música Música Hijo de tigre pintito igual que su padre salió de valiente Música Llegó peleando a muerte logrando su hazaña rescato a su gente Música Música Que bonito es Culiacán y Badiraguato sin olvidar Música Cuna de hombres muy valientes también respetados que saben pelear Música Murió enfrentando marinos peleando a un lado de Arturo Beltrán Música Música Le decían Gonzalito hijo de Gonzalo Araujo Paya Música 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 Que bonita chaparrita llena de los ojos negro Música Por bonita y cariñosa mañana la vengo a ver Música Lo que si les aseguro que no tardará en saber Música 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 En saber quien es el dueño del amor de esa mujer Música Música Si estoy dormido estoy despierto todas las noches de sueño Música Música Si estoy dormido estoy despierto parece que lo oigo hablar Música Y ahí te va chaparrita mis chiquichiquis Música 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 Lo que si les aseguro que me la voy a llevar Música A pasearla por Jalisco luego se las vuelvo a dar Música 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 Si estoy dormido estoy despierto todas las noches de sueño Música Música Si estoy dormido estoy despierto parece que lo oigo hablar Música 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 No serás pero pareces de las que traigo en mi lista Música Música No te quiero ver con otro ni que andes de canelera Música Música Ahora te vas a ir conmigo aunque tu mamá no quiera Música 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 Para tomarlas ahorita y mas al ratito nos vamos Música Música Y póngase a bailar chiquitita con el amable de Sinaloa Y arriba con salami compa Música Si hay alguno que se pique de esos que andan en la bola Música 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 Traigo para que en mis vajillas seis tiros en la pistola Música Si hay alguno que se pique porque se trate de amores No le temo a los palazos, madre mía de mis amores Por ahí va la despedida por las cumbres de una higuera Aquí se acaban cantando versos de la canelera Ayer bajé de la sierra Ya me estaban esperando, eran cien hombres de verde Tenía el paso bloqueado, pero se llevaron plancha Yo venía por otro lado Al barrio de tierra blanca, muy cerquita del infierno Voy a ver a mi borrada, a escondidas del gobierno Son dos pendientes que tengo, y hay noches que yo no duermo No se apunten sopirotes, que todavía no me he muerto Porque me puse perjúmenes, ustedes piensan que apesto Si de veras me traen ganas, no más arriesguen su resto Me gusta pescar charales, para echarlos de carnada Y en la ciudad de Nogales, me tiraron por la espalda Si me quieren rematar, los espero en Ensenada No es que me gusten las roncas, pero aprecio la emoción Que me toquen con la banda, esa pieza del barzón Después me voy pa' las quintas, me lo pide el corazón Bonitas las olas santas, nadie los puede negar Si quieres ganar dinero, acércate a Culiacán Cuando bajes de la sierra, no lo vayas a olvidar Ya se reventó el columpio Donde ella se columpiaba, ya se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Bienvenido al pavido návido Donde está su esposa návida Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido návido El cordón del churumbe El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo, buenas patas para correr Bienvenido al pavido návido Donde está su esposa návida Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido návido El cordón del churumbe El que anda de enamorado Y no tienen que gastar Que le echen un balde de agua Como un perro a remojar Bienvenido al pavido návido Donde está su esposa návida Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido návido El cordón del churumbe Ya me voy pa' cosalá A ver a las cosaltecas A ver si bailar las puedo O las saco de las greñas Bienvenido al pavido návido Donde está su esposa návida Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido návido El cordón del churumbe Arreglándose el pavido návido Arreglándose el pavido návido Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde a mi chata La vi enojada Tienes ese amigo Que ayer te tenía abrazada Pero hay que caral Que retraidora mujer Tú tienes la culpa Que yo de borracho Viva Tú tienes la culpa Que yo de borracho Muera Sírvame otra copa Señorita cantinera Pero hay que caral Que me quiero emborrachar A mí que me importa Que en tu casa no me quieras A mí que me importa Que nadie me pueda ver Sírvame otra copa Señorita cantinera Que quiero olvidar La traición de esa mujer Por la sierra voy buscando Donde la hierba sembrar El tiempo se está llegando Las lluvias van a empezar Ya me miro cosechando Y los kilos a carriar Es muy grave la pobreza Luchar con ella Luchar con ella es amarga No es que sea de mal cabeza Pero derecho no se arma La vida no se endereza A sueldo no habrá riqueza Ahora soy agricultor Pero de categoría Hasta me dicen Hasta me dicen señor Mucha gente de altura Hasta de administrador Yo le hago con mi fortuna No crean que son vaciladas Mi cuento es color de rosa Me han dado unas correteadas Que ya por mero me toca Siempre estoy en la jugada Mi amuleto es mi pistola La federal cae por aire Y los soldados por tierra Si detectan el terreno Te aseguro que la queman Pero si en verdad cosecho Los billetes se reflejan Ahora viajo a este navión Le doy vida de primera Puede que caiga en prisión Pues en la raya yo me muera Mi nombre no se los doy Porque hay mucha boca abierta Música 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 Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Tú pensabas mejorarte, con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Vienes a que te perdone, vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia No soy pobre, no soy rico, pero si soy de vergüenza ¿Para qué te pones triste, si es inútil ya que lloré? Porque desde que te fuiste, me dejaste entre las flores Ahora tengo un amorcito, que perfuma mis amores A Nuevo León fui un palenque, al pueblo de Cadereyta Oí cantar un corrido, de Manuel Salsido Uceta Un gallo de Aides San Juan Que trae la navaja puesta Por ahí cayó en una trampa, antes de que el sol saliera Causa del amarrador, y el quedó tras de las rejas Pero ya brincó las trancas Sin molestarlas con puertas Con la navaja arrastrando Se fue escribiendo unas letras Diciéndolo al que lo busque Ya sabe con lo que cuenta Que solo a Dios y al gobierno Es lo único que respeta Por ahí cuentan que ese gallo Mucho antes que amaneciera Lo miraron en la noche Desde el cielo las estrellas Que atravesó tierra blanca Con rumbo fijo a la sierra Ahí lo vieron por Sonora Iba con rumbo a Nogales Lo encontraron en Tijuana Por Chihuahua y Ciudad Juárez En busca del gallo negro El que le mató a su padre Por ahí cuentan los galleros Que ese gallo es muy jugado Que azotea allá en Sinaloa Le pusieron por Bragado Manuel Salsido se llama Un hombre muy respetado Por la forma en que te andas cortando Sé que no andas a gusto conmigo Yo deseo que me digas de plano Que papel desempeño contigo Si te anteasca te estoy estorbando Yo me largo y no hay nada perdido No eres tú mi primer desengaño Conocí otras que así me la hicieron Pero ya siento menos el daño Se le vuelve uno el alma de fierro Nada más unos días las extraño Y después ni del nombre me acuerdo Yo contigo soñaba otras cosas Estaba seguro que tú eras mi estrella Pero vales igual que las otras Las tiene cortadas la misma tijera Y ahí te va chiquitita Y aquí está el compa amable Yo te olvido sin llanto y sin copas Y jamás voy a andarte buscando Y he bebido y llorado por otras Pero a todo me fui acostumbrando Este mundo está lleno de rosas Si te pierdo hasta salgo ganando Yo contigo soñaba otras cosas Y estaba seguro que tú eras mi estrella Pero vales igual que las otras Las tiene cortadas la misma tijera En un carro gran marquilla Y barrigo Berto Campos Y barrigo Berto Campos En otro sus guardaespaldas Que lo venían escoltando Cayeron en una trampa De grandes del contrabando Con puros cuernos de chivo Comenzaron a tirar Matando a Rigo al instante Y a su guardia personal Hiriendo a gente inocente Que cruzaba el bulevar Dicen que venían dos presos Por ser narcotraficantes Y a los meses que él salió Lo hallaron lleno de sangre Le habían cortado los brazos Por orden de un contrincante Y ahí le hago un saludo A mi compa Velardo Ramírez Hasta costarás Sinaloa Se puso brazos postizos Pero no se les notaban Porque de todos calibres Las armas las disparaba Pero cuando lo mataron Descuidado se encontraba Murió Rigoberto Campos En la ciudad de Tijuana La mafia lo eliminó Porque el ya muy alto andaba Era competencia grande Con mucho poder contaba Tenía que ser sinaloense De la familia Salsido Fue primo del Cochiloco Y del difunto Gavino Como todos los Salsido Tenía que ser su destino Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Borrachito he pasado mi vida ¿Qué haré yo con mi vicio infeliz? Si muriendo me regalas unas copas Subiría la gloria más feliz Si muriendo me regalas unas copas Subiría la gloria más feliz Yo le digo a toditos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Yo le digo a toditos mis amigos Que cuando muera me lleven a enterrar Y los puños de tierra que me echen Que me los echen de vino y mezcal Y los puños de tierra que me echen Que me los echen de vino y mezcal ¿Dónde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver ¿Dónde están esas negras botellas? Que en mis manos yo las quisiera ver Pa' llevar al cielo garrafones Porque Dios allá no ha de tener Pa' llevar al cielo garrafones Porque Dios allá no ha de tener Música Música Voy a cantar un corrido Que es el del Prieto Cristín Lo mató la judicial No les quisiera decir En el pueblo Villidalgo Estado de Nayarit Llegaron a Villidalgo Sin darles a maliciar Enrique Díaz se escondió Con seis de la judicial Pa' que el Prieto no lo viera Y así poderlo matar Un lunes por la mañana El Prieto encilló su yegua Y le dijo a su familia Ya me voy pa' la parcela Se bajó bien su pistola Se fue por la carretera Y un saludo para toda la raza de Nayarit De compa amable Lo alcanzó una camioneta Y el Prieto se hizo pa' un lado Le hicieron varios disparos De su yegua lo tumbaron Le quitaron su pistola Y luego lo apuñalearon Y luego lo apuñalearon Toda la gente decía Que hayan matado a Crispín Sin poderse defender Otro hombre como era el Prieto No lo volverán a ver Vuela y vuela palomita Y dile adiós a Cristín Y el pueblo siempre te quiere Aunque tú no estés aquí Porque fuiste un hombre bueno Orgullo de Nayarit Al compás del acordeón Y también del bajo sexto Voy a empezar a cantar La historia de unos amigos Los mataron a traición Fueron varios asesinos El 2 de mayo por cierto 2009 era ese año Ese día inolvidable Ese día fue temprano Hombres vestidos de negro El rancho tenían sitiado Al amanecer el día Empezaron a juntarlos Hombres, hombres, mujeres y niños A todos acorralaron Al librado y a sus hijos Y también a sus hermanos Y también a sus hermanos Cruelmente los torturaron Enrique estaba gritando Cobardesas y son hombres Ya suelten a mis hermanos Si me hubiera dado cuenta Sombreros habían sobrado Después que los torturaron Después que los torturaron Y también quedó su hermanos Y también quedó su hermano Adiós Sierra de Durango Muy triste te has quedado Por la muerte de estos gallos El rancho solo ha quedado Solo el ruido de las aves Y el valido del ganado Vuela, vuela, palomita Y si no vuelas, detente Avísale a sus amigos Y también a sus parientes Que en el ranchito del rayo Al muerto cinco valientes